El día aterrador ¿Qué es el día aterrador? ¿Y qué te hará comprender la magnitud del día aterrador? Ese día, los hombres parecerán mariposas dispersas y nos hablan dónde ir. Y las montañas, copos de lana cardada. Aquel cuyas buenas obras sean más pesadas que las malas en la balanza, gozará de una vida placentera en el paraíso. En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza que las malas, su morada estará en el abismo del infierno. ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del infierno? Es el fuego abrasador.